Damos gracias a Dios porque una vez más Dios nos permite estar en su presencia y primeramente yo les invito a que ustedes oren conmigo, vamos a pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en este momento, en estos minutos que vamos a dedicar a orar, que vamos a dedicar a estudiar la Palabra de Dios. Por favor levantemos nuestras manos ante los cielos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado Jesús, en este momento Dios, nosotros nos acercamos delante de su presencia Padre para pedirle Dios que sea el Espíritu Santo de Dios, su Espíritu Dios mi amado, sobre nosotros para poder entender Padre cuál es su voluntad y que nuestro entendimiento sea ensanchado mi Dios. Permítanos Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, poder entender este mensaje, esta palabra, esta enseñanza y lo más importante mi Dios, poderlo poner en práctica y que usted sea glorificado en el nombre de Jesucristo, en lo que nosotros vamos a conquistar. Se lo pido de todo mi corazón, Padre, creyendo Dios que ya usted está obrando en las vidas de todas las personas que están escuchando estos mensajes, para su honra y para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones mis hermanos, muchas bendiciones. Hoy es viernes 5 de abril, son exactamente las 10 de la mañana y le doy gracias a Dios porque desde la mañana Dios me ha permitido levantarme y orar y orar. Hoy en la mañana recibí un mensaje, hay una persona que me pide que ore por una niña que tiene 7 meses, ella se llama Lidia Natalia y estaba orando y mientras oraba a Dios le pedía a Padre Santo permíteme mi Dios poder, Padre, tener una palabra suya para que la fe nuestra crezca porque la palabra de Dios es clara, que dice que la única manera que nuestra fe crezca es cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, enseguida me acordé, enseguida Dios puso esto en mi corazón de predicar aquella enseñanza, aquel momento que pasó, aquel acontecimiento cuando aquella mujer tocó en el manto de Jesús. Vamos a empezar mis amigos, mis hermanos, por favor. Vámonos al libro de Marcos 5.25. Coja su Biblia ahí y vamos a empezar con la enseñanza en el libro de Marcos 5.25 para gloria de Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre. Vamos a analizar versículo por versículo, paso a paso. Aquí está hablando, claro, de una mujer que tenía una enfermedad. Y esta enfermedad, esta angustia, estuvo con aquella mujer doce años. Nos podemos imaginar que los problemas pasan con nosotros un cierto tiempo. Y ese problema sigue. De pronto si su problema es en su vida sentimental, en su matrimonio, con sus hijos, en su familia, o aún mismo en su salud. Usted que está pasando por una enfermedad, o que está orando por una persona que tiene una enfermedad. Este es el momento para que usted ponga su fe en Dios. Y de igual manera como esta mujer actuó con fe. Usted se acerque delante de nuestro Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Buscando lo que usted necesita. Y vamos a seguir. El 26, 526. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Mis hermanos, yo no quiero decir que la medicina es mala. Al contrario. Dios nos ha dado sabiduría. Y les ha dado sabiduría a los médicos. Porque de Dios viene la sabiduría. Para que los médicos sigan. Sigan buscando la solución a tantas enfermedades. Por eso también es importante. Que si una persona está enferma. Orar por el enfermo. Y también orar por el médico. Para que de esta manera sea el Espíritu Santo de Dios. Guiando a los médicos. Que no sean los médicos. Ahí nuestra fe no va a estar en el médico. No va a estar en la medicina. Ahí nuestra fe va a estar puesta en Dios. Que es Dios quien permite que el médico tenga sabiduría. E entendimiento. Y poder hacer lo mejor de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros tenemos que orar por los médicos. No estoy en este momento hablando mal de la medicina. Al contrario. Aunque el versículo dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Nosotros mismos en el pasado. Yo conozco de personas con dos, tres, cuatro años con problemas y más. Y gastan un médico en otro médico en otro médico. Cuando aquí está la palabra de Dios. Cuando aquí está. Que el Señor Jesucristo dijo. Venid a mí los cansados y cargados que yo os daré descansar. Por eso es importante hermanos. Coger la palabra. Y estudiarla. Estudiarla paso a paso. Versículo a versículo. ¿Por qué pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué era lo que le pasaba? Y usted va a ver que Dios va a permitir que su entendimiento sea ensanchado. Que su entendimiento sea abierto. Para que usted ponga en práctica esta palabra. Y nuestro Dios sea glorificado. Y el versículo dice. Y gastando todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando nosotros confiamos. En cosas que no son de Dios. Que no son de Dios. Nos va peor. De pronto. Muchas personas no saben. Pero antes de llegar a los caminos del Señor. Yo fui santero. Fui brujo. Y gasté mucho. Gasté mucho. Dios mío. Que Dios tenga misericordia de mí. Hermanos. No quiero decir el precio. Cuánto llegué a gastar en una ocasión. Pero fue bastante. Dios mío. Tan ciego que estaba. Tan ciego. Dios Padre Santo. En algún momento voy a contar. Todo lo que a mí me hacían. Desde que era niño. Es increíble. Ahora que me pongo a pensar. Dios del cielo. Tantas cosas hermano. Porque yo fui sonámbulo. Cuando era niño. Y me daba mucho. Lo que se dice en mi país. El mal aire. Pero. Bendito Dios. Padre Santo. Yo estaba casi en mente. Como esta viuda. Como esta mujer. Como esta mujer que tocó en el manto. Porque desde que me acuerdo. A mí me llevaban. Cada vez que me enfermaba. A una persona. A que me haga una supuesta limpia. Pero que Dios tenga misericordia. Padre Santo. De esas personas. Que aún siguen. Perdiendo su tiempo. Porque es la verdad. El mal. No se combate con mal. La magia blanca. Verde. Amarilla. Roja. Es lo mismo. Es magia negra. Y punto. Aquí el Señor Jesucristo. Vino aarnos de una enseñanza. Y. Y esta es la palabra de Dios. Aquí no estoy hablando de mí. Aquí estoy hablando de la palabra de Dios. Ya es. Ahora. Ya es tiempo. Usted que pone su fe. En una vela. En un palo. Ya es tiempo. Que usted coja su palabra. La Biblia. La palabra de Dios. Y empiece a saber la verdad. La palabra de Dios dice. Y la verdad los hará salvos. Yo aquí no estoy hablando de ninguna revista. No estoy hablando de algo mío. Estoy hablando aquí de la palabra de Dios. Vamos a seguir hermanos. Porque la palabra está buena. En el nombre de Jesús. El versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús. Oiga esto. Cuando yo hablar de Jesús. En este momento. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Nuestro Salvador. El Dios que venció la muerte. Que se entregó por nosotros. Y resucitó al tercer día. Y por medio de Jesús. Nuestros nombres. Están escritos en el libro de la vida. Entonces cuando. Cuando. Oyo hablar de Jesús. Vino por detrás. Entre la multitud. Y tocó su manto. Vamos a analizar. Paso por paso. Vino por detrás. Entre la multitud. Y tocó su manto. ¿Qué usted entiende? Entre la multitud. Significa. Que Jesucristo. Estaba rodeado de personas. Y me imagino. Y me imagino. Que esas personas. Le estaban tocando. Porque dice. Vino por detrás. Entre la multitud. Yo me imagino. La mujer. Ahí pasando. Por. Por. Pasando. En medio de las personas. Hasta llegar a Jesús. Y tocó su manto. Apenas ella. Ella logró. Tocar su manto. Pero había algo. Que en ella. Había una diferencia en ella. Vamos a seguir con el versículo 528. Porque ella decía. Ella fue con esta fe. Ella fue decidida. Confiada en Dios. Ella decía. Porque decía. Si tocare. Tan solo. Su manto. Seré salva. Mis hermanos. Ella fue decidida. Ella fue decidida. Y eso es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada. Cuando nosotros nos levantamos. A las 3 de la mañana. A orar. A Dios le agrada. Cuando nosotros. Si. Hay una persona que nos amenaza. Hay una persona que nos quiere robar. Nuestro vecino nos mira mal. Tenemos una persona que. Que el enemigo ha puesto en otros caminos. Para darnos problemas. Ahí es cuando tenemos que bendecir a esa persona. Orar por esa persona. Para que sea Dios. Tomando el control de esa persona. Y también esa persona sea bendecida. También esa persona sea bendecida. Nosotros estamos aquí para bendecir al mundo. En el nombre de Jesús. Para declarar la palabra de vida. Para tener. Y Dios nos ha dejado esta palabra. Que esta palabra nos muestra. De qué manera tiene que ser nuestra fe. Mire lo que esa mujer dijo. Porque decía. Si tan. Si tocare. Tan solamente. Su manto. Seré salva. Esa mujer es. De esto una decisión de fe. Una actitud de fe. Y si usted que está pasando un problema. Una necesidad. Una angustia. Decide tomar una actitud de fe. Si usted está pasando un problema con su matrimonio. Con su hijo. Con su hija. Que no entiende. El muchacho es rebelde. La muchacha es rebelde. Y su marido se ha ido con otra persona. Ahora es un momento. Que usted tiene que orar. Y pedirle a Dios. Padre Santo. Así como aconteció con aquella mujer. Mi Dios. Yo me voy a levantar todos los días. A las 3 de la mañana. Y voy a levantar esa palabra de Dios. De ante los cielos. Mi Dios. Y usted me va a conquistar. Yo le aseguro. Que en menos de 7 días. Dios permite. Un milagro en su vida. De igual manera como aconteció con esta mujer. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice. Los cielos y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará. Aquí no estamos hablando de palabra de hombre. Aquí estamos hablando de Dios. Del Dios Todopoderoso. Y si usted no me cree. Salga de su casa y mire. Mire toda la creación de Dios. Mire los cielos. Mire los montes. Mire los mares. ¿Quién cree que lo hizo eso? Fue Dios. Y de igual manera como Dios hizo en el pasado. Lo mismo hará en su vida. Dice la palabra de Dios. Que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando Dios vino. Todo lo puso en orden. Y de igual manera Dios va a ser con usted. Vamos a seguir con el versículo. El 30. 5.30 Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud. Dijo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Resulta que multitud oprimían y apretaban a Jesús. Todos le tocaban. Todos le tocaban. Todos le tocaban. Pero una sola tocó con fe. Y eso hizo la diferencia. Hoy en día. Hoy en día. Muchas personas. Muchas personas. Tocan. Tratan de tocar a Cristo. Pero no están tocando con esa fe. Que agrada a Dios. Porque en ese momento. ¿Qué aconteció? Que la fe de la mujer. Permitió el milagro. Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Porque poder salió del cuerpo de Jesús. A través de la fe de la mujer. Volviéndose a la multitud. Dijo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y entonces sus discípulos. Lo que sus discípulos le dicen. 5.31 Sus discípulos le dijeron. ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices. ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos no entendían lo que pasaba. ¿Por qué? Imagínense ustedes. En un tren ahí. A siete y media de la mañana. Cuando todo el mundo va al trabajo. Cuando todo el mundo va dentro de un bus. Y que usted está apretado ahí de las personas. Eso es más o menos para tener una idea. Porque a Jesucristo le seguían multitudes. Multitud de personas le seguían. Entonces. Estaban. Todo el mundo le tocaba a Cristo. Le abrazaban. Imagino. Cuando él pasaba. Le abrazaban. Le tocaban. Pero solo una sola mujer. Se acercó con fe. Decidida. Si tocaré tan solo su manto. Seré. Salva. Gloria sea al Señor. El versículo 5.32. Pero él miraba alrededor. Para ver quién había hecho esto. Jesucristo sabía. Jesucristo sabía. Quién le hizo eso. Pero sin embargo. Él miraba alrededor. Para ver quién había hecho esto. Gloria sea al Señor. Me siento tan feliz de compartir esta palabra. Que es por eso que me da alegría. Yo imagino a Jesucristo. Imagino a la mujer. Gloria sea a Dios. 5.33. Entonces la mujer temiendo y temblando. Wow. Temiendo y temblando. Sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Mis hermanos. Mis hermanas. La palabra de Dios dice. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Una vez. Yo di un testimonio en la iglesia donde yo estaba. Una iglesia grande. Muy grande. De más de mil miembros. Me acuerdo una vez yo di testimonio. Que. Que un clavo entró en la llanta del carro. Cuando yo fui a llevar el carro a la llantera. A que le cambien la llanta. O a que le parchen la llanta. Me acuerdo de que yo oré. Yo dije Padre. Poderoso Dios. Yo soy diezmista Padre Santo. Y yo no acepto que ni siquiera ese clavo. Entre. En mi llanta. No lo acepto. Pero si es su voluntad. Amén. Yo se lo dije. Cuando el muchacho que sacó la llanta. El muchacho vino y dijo. Mira. Es la primera vez. En estos tiempos. En todos estos años que llevo trabajando. Que saco un clavo de la llanta. Y no sale aire. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren hermanos. Para muchos. Aparentemente. Si yo llego. Si yo llego. A dar este testimonio. Para muchos van a decir. Pero eso no significa nada. Eso no significa nada. Eso es un clavo que de pronto no tocó. ¿Qué es lo que puede decir el mundo? Coincidencia. Pero no. En mí. A mí me consta. Que no fue coincidencia. Que yo oré en ese momento. Y lo puse todo en manos de Dios. Y ahí es donde Dios. Se agrada. Cuando nosotros. Le pedimos a Él. Todo. Todo. No importa cuál es su problema. No le diga. Usted. A Dios. Cuán grande es el problema. Sino dígale al problema. Cuán grande es su Dios. La palabra de Dios dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Te diré a esta montaña. Échate en el mar. Y se echará en el mar. De pronto. Si su problema. Si su montaña. Es su vida económica. Un dolor. En su hogar. En su familia. Y una enfermedad. En este momento. Ya es hora de clamar hermanos. Está pasando el tiempo. No espere usted. Que lleguen 12 años. Como esta mujer. Para buscar de Jesucristo. El tiempo es ahora. A partir de ahora. Empieza a buscar de Dios. Estudiando la palabra. Y vamos a seguir. El 34. El último. Y le dijo. Hija. Tu fe. Ha hecho salva. Te ha hecho salva. Hija. Tu fe. Te ha hecho salva. Ven paz. Y queda sana. De tu azote. Mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que aconteció. En este momento. En esta. Con esta mujer. La fe. De ella. Le hizo salva. La fe. La fe. Si de pronto usted dice. Pero hermano David. Mi fe es pequeña. No tengo fe. Yo le quiero decir que. Que si tiene fe. Sino que usted no sabe. Como utilizarla. Y la única manera. Que usted puede entender. Como utilizar la fe. Es. Estudiando la Biblia. El libro de Marcos. Juan. Lucas. Y Mateo. Yo estoy seguro. Que cuando usted empiece. Cuando usted termine. De estudiar el libro de Marcos. Usted va a decir. Gloria sea al Señor. Si todo eso pasó en el pasado. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en el pasado. Tengo la certeza. Que lo mismo acontecerá con mi vida. Entonces. Ahí su fe empieza a caminar. Ahí usted empieza a entender la palabra de Dios. Y usted empieza. A trabajar con la fe. A obrar con la fe. A caminar por la fe. A vivir por la fe. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Su vida empieza a ser diferente. Sus pensamientos. Empiezan a ser diferentes. Ayer me escribió un hermano. Que dice que los pensamientos. De él. Son malos. Que el enemigo lo estuviese atacando con malos pensamientos. Yo le dije hermano. Yo no te juzgo. Ni te critico. Yo te entiendo. Porque eso. El diablo hace con todos. Pero enseguida. Nosotros tenemos que. Darnos cuenta. Qué pensamiento es el que está entrando en nuestra cabeza. Si es un pensamiento que nos va. A causar un problema. Es del mal. El del diablo. Si es un pensamiento de pecado. Porque ninguna cosa que sea de pecado. Tiene un final feliz. Es muy triste. El ver. Tantas personas. Que han estado. Están en caminos equivocados. Hoy el día. Cinco años presos. Diez años presos. Quince años presos. Muertos. Locos. En hospitales. En cárceles. En cárceles. En cárceles. En cárceles. En cárceles. Repita conmigo esta oración. Levante su mano. Levante sus manos al cielo. Padre Santo. En el nombre de Jesús. A partir de este momento. Mi Dios. Yo. Repita su nombre. Me entrego. En sus manos. Ya yo no quiero vivir para mí. Yo quiero mi Dios. Que su voluntad. Sea hecha en mi vida. A partir de ahora. Yo reconozco. Que Jesucristo. Es mi salvador. Mi rey. Y mi salvador. Y a partir de ahora. Le pido Dios. Que usted no permita. Que yo haga algo. Que le desagrade. Usted no permita Padre. Que yo. Haga algo que le entristezca. Permítame Dios. Conocerle. Y permítame Padre Santo. Entender. Su palabra. Y poder hacer su voluntad. Se lo pido de todo mi corazón. Creyendo Padre Santo. Que el Espíritu Santo de Dios. Está ya obrando en mi vida. Mi Dios. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en esta oración? Fueron. Yo creo que ni un minuto. Un minuto y algo yo creo. Pero lo más importante. Es las palabras que salgan de su corazón. Es lo más importante. Hermanos. Usted. Si de pronto es una persona que está en las drogas. Si de pronto es una persona que le está diciendo infiel a su esposa. A su esposo. Que está por caminos equivocados. Yo no le critico. Ni le juzgo. Ni le condeno. Para nada. Pero si le pido. Que usted abra su boca. Y le pida a Dios. Que él le permita. Ser fuerte. Para poder tomar una actitud de fe. Y que usted pueda alejarse de aquello que le está haciendo mal. Aquello que le está haciendo un daño. Y yo estoy seguro. Que de aquí a mañana. Pocos días. Usted se va a dar cuenta. Que va a empezar un cambio en su vida. Una transformación. Así como Jesucristo transformó el agua en vino. Su vida va a ser transformada por completo. En el nombre de Jesús. Pero usted es el que decide. Dios nos da libre albedrío. Dios le dijo a Adán y Eva. Les dio libre albedrío. Les dijo. De ese árbol no tocará. No tocaréis. Y ellos fueron. Necios tocaron. Dios les da libre albedrío. No espere que Dios va a venir en un sueño. O que Dios le va a tocar la puerta de su casa. Que Dios le va a sacar. O que usted va a ver una visión. Que usted va a ver que la imagen de Dios apareció en la pared. En el baño. En el closet. Eso no. Dios no actúa de esa manera. No. La palabra de Dios es clara. Aquí está la palabra de Dios. Viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces. Si usted ahora en este momento reconoce. ¿Cuáles son sus fallas? Porque solo usted y Dios saben la verdad. Si usted reconoce ahora cuáles son sus fallas. Yo le animo a que usted haga su oración de fe. Que usted lea esta palabra. Lo que acabamos de leer. Marcos 25. Del 25 al 34. Marcos 5. Del 25 al 34. Y usted empiece a orar a partir de ahora. Haga su vida. Una vida de oración. Desde que se levanta. Al mediodía. Y en la noche. Los grandes hombres del pasado. Fueron hombres de oración. Hombres de oración. Y por eso conquistaron cosas grandes. Bueno mis hermanos. En este momento vamos a despedirnos. Hay una cosa más. Como les dije. Hoy en la mañana empecé a orar por la niña. Y que Dios me permita visitarla. Yo les animo hermanos. A ustedes que viven aquí en New York. A ustedes que viven aquí en los Estados Unidos. Y principalmente en el estado de New York. Muy pronto. Muy pronto vamos a estar orando. Vamos a tener nuestras reuniones especiales. Para orar por las personas afligidas. Desamparadas. O si usted de pronto tiene un familiar aquí en New York. Usted le puede dar mi número de teléfono para que esa persona me llame. Y vamos a reunirnos. Hoy y mañana voy a estar orando por esta niña. Y le pido a Dios. Que sea su voluntad en todo. Y principalmente. Que pueda yo irle a visitar. Y orar allá. Con su madre. Con su padre. Con sus tíos. Y que también sería de gran bendición. Si alguien que escucha esta oración. Me acompaña. En el nombre de Jesús. Usted puede llamarme por teléfono. Nos ponemos de acuerdo. Oramos primeramente. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y vamos a orar por aquella niña. Que yo estoy seguro. Que el poder de Dios. Va a manifestarse en ella. Y todo será lo mejor. De acuerdo a la voluntad de Dios. Dios se glorificará en esta vida. Tengo la seguridad y la certeza. Porque el libro. De Lucas 1.37 dice. Porque nada hay imposible para Dios. Esa es la fe nuestra. Bueno mis hermanos. Vamos a hacer una oración para. Para despedirnos. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Padre. Nosotros en este momento. Padre Santo. Hemos orado. Hemos estudiado su palabra mi Dios. Y yo le pido en el nombre de Jesús. Que sea usted Padre Santo. Dándonos esa oportunidad mi Dios. Dándonos Padre Santo. Esa oportunidad de conocerle más mi Dios amado. Dándonos esa oportunidad Padre Santo. De testificar su poder. En nuestras vidas Padre Santo. En nuestra vida económica. En nuestra vida familiar. En nuestra vida sentimental. En nuestro matrimonio. Con nuestros hijos Padre Santo. Y lo más importante Dios mi amado. En la comunión. Que tenemos con usted mi Dios. Sea usted glorificándose en nuestras vidas Padre Santo. A partir de ahora mi Dios. Usted permita que nuestra fe. Mi Padre amado. Venga a ser fortalecida. Usted permita Padre Santo. Que nosotros podamos. Mi Dios amado. Dedicar más tiempo a usted mi Dios. Usted permita Padre Santo. Que nosotros podamos hacer. Y ser su voluntad mi Dios. Y que podamos conquistar. Todas las bendiciones. Que vienen de usted para nosotros Padre. Se lo pido y se lo agradezco. Dios Todopoderoso. Creyendo mi Dios. Que usted ya está obrando. Porque le estoy pidiendo Padre. Le estamos pidiendo. En el nombre. De su Hijo amado Jesucristo. En la autoridad del Señor Jesús. Confiando mi Dios. Que es el Espíritu Santo de Dios. Quien está ya tomando control de todo. Y es el Espíritu Santo de Dios. Quien nos guía. Quien nos guarda. Nos cuida y nos libra de todo mal. Gracias Padre Santo. Gracias mi Dios. Gracias Padre por este momento. Gracias mi Dios. Y permítenos Padre Santo. Tener muchos, 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 muchos más momentos. Como este mi Dios. Sabemos Padre Santo. Que muchas personas en el mundo. Están orando con nosotros. Y por nosotros. Sabemos Padre Santo. Que allá en Holanda. Mi Dios. Está la hermana Nancy. Padre. Orando. Y también ella está estudiando la palabra. Bendícela. Poderoso Dios. Se ha derramado más y más sabiduría sobre ella. Más amor. Mi Dios amado. Sobre su corazón. Sobre su vida. Padre Santo. Le doy gracias por mi hermana Tania. Que está allá en Italia. Poderoso Padre. Que es una mujer que también ora día a día. Por mis hermanos allá en España. Poderoso Dios. Julio y su esposa. Poderoso Padre. Mi Dios amado. Por este hogar. Esta familia. Poderoso Dios. De los que están orando tanto por su vida. Mi Dios amado. Por sus finanzas. Poderoso Dios. Allá en Ecuador. La hermana Patricia. En Canadá. Mi Dios. En Japón. Padre Santo. Y aquí en los Estados Unidos. Mi Dios amado. Que somos muchos más. Poderoso Padre. En Argentina. En Chile. En Chile. En Honduras. Guatemala. Colombia. Dios mío amado. Venezuela. Ecuador. Padre Santo. Oh mi Dios. Todo está en sus manos. Padre Santo. Permítanos. Mi Dios. Algún día. Poder. Mi Padre amado. Pisar. Esos lugares. A donde nos escuchan. Dios. Sabemos que nada es imposible para usted. Y nosotros oramos. Poderoso Dios. Con todo. Por todas esas personas. Que oran por nosotros. Por todas esas personas. Mi Dios amado. Son muchas. José Lino. Mi Dios amado. Carlos. Poderoso Dios. Lidia. Poderoso Padre. Muchas personas. Norma. En Virginia. Poderoso Dios. Allá en la Florida. En Los Ángeles. Mi Dios amado. Roxana. Padre Santo. Dios. Allá en Arkansas. Mi Dios amado. En los hermanos Mar. Mi Dios amado. Poderoso Dios. Son muchos. Poderoso Padre. Allá. Poderoso Dios. En Arizona. El hermano Jesús. Allá en Texas. Poderoso Padre. La pastora Leonor. Mi Dios amado. Son muchas personas. Dios mío. Y muchas más. Muchas más. Muchas más. Porque diariamente Padre Santo. Llegan los mensajes. Pero usted sabe. Quienes son cada uno de ellos. Dios mío. Amado. Usted sabe. Quienes son. Mi Padre. Amado Vivian. Allá en Ecuador. Dios mío. Usted sabe. Poderoso Padre. Todas las personas. Que diariamente. Están orando por nosotros. Dios. La hermana Joana. Allá en el Bronx. Dios mío. Santo. Poderoso Padre. Poderoso Rey. La hermana Jenny. Aquí en Astoria. Mi Dios. Jenny Hurtado. Son muchas. Señor Jesucristo. La hermana Edith. Mi Dios amado. La hermana Mara. Son muchas personas. Mi Dios. Pero de una cosa. Yo estoy seguro. Padre. Que todos esos nombres. De todas las personas. Que me han escrito. Que me llaman. Dios mío amado. Y que miran los videos. Yo estoy seguro. Y tengo la seguridad. Y la certeza. Padre. Que muchos nombres más. Poderoso Dios. Usted los está escribiendo. En el libro de la vida. Y que más y más personas. Ahora conocen. De usted. Mi Señor Jesucristo. Sea usted tomando control de todo. Porque todo lo que hacemos. Es para la honra. Y la gloria. De nuestro Dios. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga duro. Ahí donde está. Amén. En el nombre de Jesús. Mis hermanos. Que gozo. Que alegría. Si fuera por mí. Me quedaría aquí todo el día transmitiendo. Pero bueno. Que Dios nos permita seguir. En su voluntad. Haciendo todo. Lo que es de acuerdo a su voluntad. En nombre de Jesús. Un abrazo. Y muchas bendiciones. Amén. Su hermano en Cristo. El hermano David. Bendiciones.